La araña de la mañana Para allá, si la araña de la mañana se despierta sin protestar Cantando lara 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 yo me voy a levantar Cantando lara 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 yo me voy a levantar Callada labra la tela y escucha al rocío hablar Las gotitas perletean bla 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 La araña de la mañana al bosque va a iluminar Pues en esa tela araña las gotitas brillarán Si la araña de la mañana se despierta sin protestar Cantando lara 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 yo me voy a levantar Cantando lara 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 yo me voy a levantar Cantando lara 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 lar